Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en conjunto con otras instituciones nacionales que participaron de la reciente cumbre en Hábitat 3, desarrollada en el mes de octubre en Quito, Ecuador. A continuación, iniciaremos la conversación de este cuarto módulo de este foro, los desafíos de la agenda urbana de Hábitat 3 para Chile. Y que tiene por nombre el sector académico frente a los desafíos de la nueva agenda urbana. Nos acompañan en esta mesa Alfredo Rodríguez, de Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación. Margarita Grimm, que no sé si está por acá. Pero está. Margarita es investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos acompaña también Jorge Larenas, exdirector del INVI del 2009 al 2014 de la Universidad de Chile. Y Roberto Moris, director del Observatorio de Ciudades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como moderador, en esta oportunidad nos va a acompañar Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, quien será el moderador de esta mesa. Dejamos con ustedes entonces este último panel. Y le damos la palabra a Pablo para que pueda introducir y moderar esta última mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Pablo, a todos quienes han participado en la organización de este evento, a todos ustedes por estar hasta ahora aquí. Y la verdad es que felicito tener una audiencia que se mantenga en el día, particularmente para el cierre y para una instancia tan importante y complementaria como las otras tres mesas que hemos tenido, que tiene que ver con la pregunta del rol del sector académico frente a los desafíos de la nueva agenda urbana planteada en Hábitat 3. y a modo simplemente de poner la discusión, entender un poco hoy en día cuál es el rol del sector académico, que no solamente compromete a las universidades, sino que también a los centros de estudio, a los centros de investigación, los think tanks, como se denominan, porque claramente el primer rol de este tercer sector, como algunos le llaman, es el de formación de capital humano. No solamente a nivel de pregrado o de posgrado, sino que particularmente en los desafíos que estamos enfrentando con la nueva agenda urbana, también formación de capital humano avanzado, ya sea como educación continua. Pongo a modo de ejemplo, hoy día en la mañana, la ministra hablaba de la nueva ley de aportes al espacio público. Resulta que va a haber que capacitar una serie de profesionales capaces de hacer estos planes maestros de obras priorizadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ley de accesibilidad universal, que se va a empezar a implementar y a exigir en los edificios públicos a partir de un año y medio más? ¿Quién va a ser capaz de dominar la norma de accesibilidad en las DOM para poder verificar y fiscalizar que se incorporen estos principios en los proyectos? Claramente ahí hay, mientras más profundicemos en las reformas, mientras más sofisticados sean las demandas que se le hagan a los instrumentos de ordenamiento territorial, a los planes de gestión, mayores capacidades y mayor capital humano va a ser necesario y claramente ahí las universidades y los centros de formación profesional, postprofesional y de estudio son clave. La segunda línea tradicional que se espera de nuestro sector tiene que ver con la investigación científica y aplicada y vemos cómo ha ido creciendo en el tiempo y profundizándose también las líneas de investigación, no solamente en las áreas más tradicionales de la investigación en temas urbanos como es la sociología, como es el ordenamiento territorial, como es la geografía, sino que también la arquitectura empieza a abrirse camino y vemos con bastante optimismo, pero también con bastante tensión los anuncios de la creación de un nuevo ministerio de ciencias y tecnología, cuál va a ser el rol de CONICY, de qué manera se va a poder contar con fondos para investigación científica y aplicada, que es también el otro desafío de lo que hacen las universidades y los centros de estudio. Y por último, cómo también la academia ha empezado a tener un rol como plataforma de generación de contenidos que orientan la toma de decisiones de actores públicos y privados en el territorio. Y a eso me refiero no solamente al trabajo de investigación tradicional, sino que a investigación aplicada en la cual se pueden ver, por ejemplo, propuestas de nuevas políticas públicas, generación de indicadores para hacer seguimiento de políticas o programas, desarrollo de proyectos complejos, la innovación. Vamos a requerir mucha innovación para poder adaptar aquellas buenas ideas que hemos visto de otros lugares o que se han discutido en Quito y también hacer innovaciones propias desde los territorios en Chile. Entonces, en ese sentido, quiero abrir la discusión y dado que no tenemos el mismo nombre de mujeres que hombres en el panel, quiero partir con Margarita para que tenga así más tiempo para ver cómo desde el CDEUS, que es esta plataforma transversal de investigación en sostenibilidad urbana que está asentado en la Católica, pero que converge en varias universidades, ¿cómo ustedes están viendo la agenda? ¿Cómo fue tu experiencia en Habitat? ¿Qué fue lo que fuiste a presentar? ¿Y dónde crees que están los principales desafíos para una institucionalidad nueva como es el CDEUS? Margarita. Muchas gracias, Pablo, por este privilegio de ser la primera y por ser la única mujer en el panel. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad que nos dan los hombres de la academia de estar aquí, de tener un panel entero justamente para discutir el rol que tenemos nosotros como academia en la implementación de la nueva agenda urbana. Yo fui a Habitat 3, como tantos de los que estamos aquí y son muchas de las cosas que uno puede contar al respecto, especialmente la cantidad de visiones, de perspectivas, yo creo que fue una ocasión tremendamente enriquecedora, de la cual yo creo que estamos todos muy felices los que fuimos de haber ido. En todo caso, ahora lo que les traía era como un poco una discusión con respecto al rol de la academia, porque me está tocando en el último tiempo no solo dirigir el coordinar una de las cuatro líneas de este Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, que efectivamente lo dirige la Católica y tiene también a la Universidad de Concepción como parte de ella, sino que también, y también tiene investigadores de otras partes, pero las instituciones son la Católica y la Universidad de Concepción, sino que también una de las razones por las cuales yo estuve en Quito fue porque estamos coordinando desde CEDEUS una red latinoamericana de centros de estudio, justamente preparándonos para cómo acompañar a la nueva agenda urbana en estos próximos 20 años. Al respecto, yo ahora traje como una reflexión cuando me pidieron esto, entonces dije, bueno, arriesgo de decir lo obvio, pero alguien me vi en la mañana y dijo que lo obvio muchas veces es lo que más se olvida y es verdad. Entonces quería como partir primero pensando, bueno, la típica y tradicional misión de los centros de educación superior son tres normalmente, y prácticamente a todos los países, la primera es la docencia que se estaba refiriendo Pablo, y ahí primero que nada hay ya un primer punto importantísimo, ¿no es cierto?, que tienen las instituciones de educación superior en preparar a los profesionales del futuro, a los técnicos del futuro que van a implementar esta agenda urbana. Y en ese sentido, yo creo que es súper importante destacar que desde hace un tiempo, digamos, como el mundo cambiante en que estamos hoy día, ha cambiado totalmente esa preparación. Hoy día ya uno no puede pensar en entrenar profesionales entregándoles X conocimientos que no tiene el resto de la población, sino que también lo que tenemos que hacer es educar personas de una forma muchísimo más integral, personas que van a tener que ser capaces de encontrar la nueva información, que van a tener que ser capaces de adaptarse y muchas veces reinventarse disciplinarmente, no quiero decir profesionalmente, porque creo que incluso los bordes de las profesiones se han borroneado. En el caso de la nueva agenda urbana yo creo que esto se hace más evidente que nunca. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, yo estoy liderando en este momento un grupo que se llama Entorno Construido. Pero, Entorno Construido, ¿qué es lo que es? ¿A quiénes, como los profesionales tradicionales, serían los que más tendrían que decir algo? ¿Los arquitectos? Porque mal que mal uno dice es forma, es arquitectura, es la forma de las ciudades, pero por otro lado no serán los cientistas sociales, mal que mal se tratan de personas, se trata de organización de personas, de participación. O a lo mejor son geógrafos, porque después de todo, toda la cosa territorial de donde se implanta es vital. O, lo que más se ha recalcado en los foros anteriores a este, es que es economista. Después de todo, la nueva, el hábitat 3, una de las cosas principales que hace destacar a las ciudades como productores de nueva riqueza que tienen que compartir con todos. Entonces, en ese sentido, la tarea, una de las principales tareas, yo diría que quizás es la primera, no sé si es la principal, pero es la primera que tenemos la institución de educación superior es preparar profesionales de esta forma, como personas educadas en un ámbito, pero no necesariamente con profesiones estrechas que van dentro de un ámbito, que sabemos que se van a tener que reinventar más de una vez, porque el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Eso sería la primera. La segunda tiene que ver con la segunda misión de las universidades que siempre se dice es la investigación. ¿Qué es lo que es la investigación? La investigación tradicionalmente se dice es producción de conocimiento nuevo. Efectivamente, dentro de esto hay mucho conocimiento nuevo que producir. Sabemos que nos falta mucho que saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me olvidó recalcar recién cuando estaba hablando con respecto a las profesiones, uno de los ámbitos vitales de investigación que tenemos es todo lo que es tecnológico, todo lo que es la producción de mejores materiales, de mejores formas de aislar, de mejores formas de tener energías sustentables para nuestras ciudades, nuestras casas. Entonces, la investigación, generar nuevas cosas, innovar, es claramente parte de nuestra tarea. Pero para el ámbito que yo estoy en este momento coordinando, que son estos centros de desarrollo urbano sustentable, más importante que eso me parece a mí que es una investigación orientada a la acción. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner en el énfasis como apoyo de implementación de la Nau. Es una investigación sin desmerecer la importancia de la investigación pura, teórica, de conocimiento nuevo más abstracto. Yo creo que en este momento para la Nau lo que necesitamos es una investigación muy orientada a la acción. En ese sentido, por ejemplo, es súper importante reconocer buenas y malas prácticas, aprender de las experiencias cosas que muchas veces no se hacen. En el fondo, yo me he preparado los puntos que quería decir hoy día aquí, se me ocurrían que básicamente yo creo que son tres los grandes temas de esta investigación orientada a la acción donde yo pondría el énfasis. El primero tiene que ver con los barrios vulnerables, el segundo tiene que ver con todo lo que es recursos críticos y a lo mejor junto a eso desastre natural, cambio climático, y el tercero tiene que ver con gobernanza y participación. A ver, con respecto a lo primero, a lo que tiene que ver con los barrios vulnerables, hay varios temas que me gustaría recalcar. El primero que me sale como a la luz así, mi primera vocación cuando salí de la escuela de arquitectura, mi primer grado y título con el cual salí al mundo profesional, fue la vivienda, me especialicé en todo lo que es la vivienda. Me acuerdo que en esa época, por ejemplo, se definía la vivienda como con cuatro atributos, que eran protección ambiental, habitabilidad, que tiene que ver con espacio y condiciones habitables, saneamiento, agua potable, electricidad y alcantarillado y tenencia o seguridad. Pero más bien era la tenencia, era la seguridad de la propiedad o de un arriendo que no te iban a echar, que no te iban a desalojar. Sin embargo, cuando hoy día uno ve lo que está pasando en términos de vivienda, nadie definiría la vivienda hoy día con esos cuatro. Al menos se le agregan cuatro cosas más. Se le agregan cosas como adecuación cultural, se le agregan cosas como seguridad, entendía, de una forma mucho más compleja que solamente la seguridad de la tenencia, sino que la seguridad en términos de delincuencia del espacio público y la seguridad con respecto a lo que serían desastres naturales en hábitats que son vulnerables. Por otro lado, se le agregaría de todas maneras accesibilidad, o sea, que todos tengan acceso posible y lo que es vital, red de infraestructura y servicio. O sea, hoy día la vivienda, el barrio vulnerable, el hábitat, no se entiende sino con todas esas condiciones. O sea, es un hábitat muchísimo más complejo que el que a mí me enseñaron cuando salí. Ese ámbito yo creo que tiene muchísimo que estudiar. Segundo, dentro de todo ese tema también está la multiescalaridad. Yo creo que en un momento como que uno pensaba en las cosas como por escala y en realidad, o sea, estoy hablando de casa, estoy hablando de barrio, estoy hablando de ciudad. Yo creo que ya desde hace un tiempo todos entendemos que esta cosa está en todas las escalas al mismo tiempo y en todo lugar. O sea, lo mismo que acabo de decir de estas dimensiones, uno no puede pensar en una casa si no es conectada a la red de transporte, si no es conectada a todas las oportunidades que ofrece la ciudad. Otro ámbito vital. Entonces, y por último, en este que estaba refiriéndome a los barrios vulnerables, todo lo que tiene que ver con cohesión social e identidad. Y ahí entran los temas patrimoniales, entra toda la cosa cultural que sabemos que es imprescindible para otorgar una calidad de vida y construir barrios realmente urbanos y con identidad y con dinamismo, etcétera, que es lo que todos buscamos. El segundo tema que creo que es importante dentro de esta investigación orientada a la acción tiene que ver con el...